Cuando la quise casarme Ella fue todo en mi vida Pues yo la quise y la quiero aún Ella fue mi prometida Solo faltaban tres meses nomás Pa' nuestra boda poder celebrar Pero el destino no lo quiso así Y la tragedia vino a poner fin Un gran amor que de niños Habíamos levantado Pero pecados y eso costó La vida me hizo el amado Sus padres no me quisieron a ver Porque a otro querían morir Su hija que nunca en dinero pensó Ella prefería ser pobre en mi amor Hacía un poco de tiempo Que ya había sido mía Por causa de nuestro loco amor Un embarazo tenía Don a sus padres con todo el porqué Ella de otro no podía ser Se invitaron y dijeron tener La solución lo iban a resolver Recorrieron al aborto Obligaron a mi amada Y en el transcurso de aquella acción Bueno mi luna en la sala Hoy estoy triste Mi luna murió En el aborto Mi esperanza de ser feliz se quedó En el aborto Culpando a sus padres De aquella terrible acción Que en el aborto La solución lo iban a resolver En el aborto La solución lo iban a resolver Se me ha convertido en el aborto Culpando a sus padres Se me ha convertido en el aborto Indictados creyeron tener solución En el aborto Y no menos fue lo que ni sucedió En el aborto Tanto como la quería y se murió En el aborto Al invierno sus pobres también el dolor En el aborto Por cegar una vida matar mi ilusión En el aborto Hoy en mi solo hay tristeza y dolor En el aborto En el aborto